Hay una gran variedad de avispones con diferentes formas, diferentes colores y también existe el leopardo en estos avispones porque éste es pintado adelante. Los insectos son animales que nos muestran muy claro la arquitectura y no le gusta que le moleste cualquier otro insecto mientras él trabaja, hace su casa aquí cerca de la nuestra. Es maravilloso ver cómo este insecto trabaja arduamente y otros insectos como la hormiga llega a fiscalizar. La naturaleza tiene las herramientas para que la trabajen. Y se pueda vivir cómodamente en este mundo donde la tentación no falta. Busquemos en ella la razón. Busquemos en ella el conocimiento y busquemos en ella la ciencia que nos puede instruir para construir un mundo mejor donde el tentador esté lejos de nuestra construcción. Busquemos a ver